Muy buenas noches, mi nombre es Ana María Illa Estrella y este es mi reporte para el Entregable. Principalmente guiándose desde el amor por la ciencia e innovación, la estudiante de Ingeniería de Sistemas Melisa Cuellar realizó un proyecto nombrado My Diabetes System, por el cual es un lector de insulina. El propósito de ella es medir la cantidad que se debe suministrar en el cuerpo con el fin de facilitar como el complicado proceso, el proceso largo que requiere el paciente profesional para medir cuántas cantidades de insulina se debe suministrar o calcular para aquella persona que padece de diabetes. Ella es la población que beneficia mucho es a las personas que se imponen de diabetes. Principalmente su motivación inició para poder ayudar a una joven de 13 años que padece diabetes y por lo cual su estilo de vida no era como algo común de una persona sana. Entonces ella después de tanto trabajo estricto, investigación, hizo un programa por lo cual permite, como dije anteriormente, medir la cantidad de insulina que requiere esa persona o calcularla, cuánta tiene. Ella al principio decía que si es un trabajo muy complejo, ya que cualquier código que haya en la línea o librería en el programa que haya programado suele fallar, pero con el paso del tiempo ella hizo mejoras, analizó, encontró soluciones, por lo cual cuando ella ya había terminado su proyecto se sintió una persona muy feliz y realizada de poder ayudar, por lo cual la empatía y la innovación nunca tiene límites. Y esto ya por aparte, uno de él, gracias como esa parte de innovación y tanto por amor a la ciencia, especialmente por la empatía hacia las demás personas, yo siempre había pensado en una patente tipo, como un tipo de estacionamientos especiales para personas con discapacidad visual y auditiva. ¿Qué pasa? A veces las personas cuando van a solicitar un medio de transporte se les hace muy complejo por el hecho que a veces no hay gente que pueda ayudar por la prisa o simplemente el hecho de que las rutas no cofabulan al favor de la persona, por lo cual una de mis propuestas es, así como los paneles que ponen de publicidad en cada estacionamiento de buses o paradas requeridas, haya paradas especiales y requeridas para gente con discapacidad visual y auditiva, pero cuyo propósito que haya paneles táctiles o de braille con botones de ayuda para poder guiar a la persona con la ruta de su punto de llegada y obviamente de partida. Por lo cual también ayudaría si hubiese buses especiales o que las rutas integradas en la ciudad de Medellín, lo que son un transporte público, haya como unos sensores de que pueda avisar que la persona que requiere servicio, que es especialmente la población que es de discapacidad utilidad visual, requiera pedir servicio, no haya tantas complicaciones, se le pueda guiar una ruta y que haya paraderos especiales donde el bus pueda estacionar y saber que esa persona va a una ruta definida. Es como algo tipo cuando los sistemas integrados del metro, como las líneas, lo que es línea O o en sí el metro plus, tienen unas estaciones y paradas hacinadas, perdón, para evitar contratiempos y retrasos en los viajes. Sería lo mismo, pero con una ayuda tanto también de un panel táctil con braille y ayuda también auditiva, donde también haya asesoría por parte de una persona que esté pendiente como en sí como algo tipo atención al cliente, que haya como una base de datos o en sí como una base de soporte donde se pueda ayudar a esa persona, se le pueda colaborar con la asignación de ruta y en sí que llegue a su destino sano y salvo, ya que por ciertas partes ellos no tienen como explicarlo, como en ciertas partes ellos depende como de la tecnología e innovación debido a su discapacidad, ya que prácticamente lo que se necesita es como una inclusión donde ellos también puedan salir, sentirse sanos y salvos de la ruta, que hayan paradas especiales hasta rutas, paradas especiales para ellos, obviamente para todos, pero especialmente para ellos para que lleguen a su destino sano y salvo y con total seguridad. Muchas gracias por su atención y feliz noche.